Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Necesitamos crear todavía los informes de estos, de lo que es los administrativos y de la planilla en sí, ¿no? Entonces, para crear un informe debemos ir acá a proyecto, agregar componente y buscar acá reporting informe. Y le damos un nombre antes de agregar. Este se va a llamar reporte o informe también. Administrativa. Y lo agregamos. Acá lo único que hay que hacer es diseñarlo nada más. Claro que hay informes un poco más avanzados. Que nosotros, este, podemos diseñarla. Bien, entonces vamos a hacer clic derecho, insertar, encabezado. Y aquí, encabezado, vamos a agregar un cuadro de texto. Y lo vamos a aumentar tamaño así y escribimos, ¿no? Reporte de... Administrativa. Y aquí vamos a darle... Si queremos horizontal, más o menos es aquí. ¿Ya? Aquí el informe. Acá está margen. ¿Ya? Y aquí está pajecice. Este es la... Tendríamos... Está en centímetros, ¿no? Tendríamos que ver cuánto mide, por ejemplo, medidas de A4 horizontal. Vamos a ver, ¿no? Es veintiuno por veintinueve coma siete. Este es, pues, ¿no? Este es. Margin dos, 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 dos. Vamos a ponerle... Uno. Uno. Uno, uno. Este es el... Está bien, es veintiuno. Intervales CICE, veintiuno por veintinueve coma siete. Está bien. ¿No? A ver, entonces, esta medida se basa aquí. Esta es la medida que está trabada. A ver si lo cambiamos. Este aquí. Y colocamos veintinueve coma siete acá. Y acá veintiuno. A ver, vamos a ver. Ya luego ya lo chequeamos. Listo, entonces, aquí... Medida lo hemos cambiado. El informe. Vamos a centrarlo. Y vamos a la negrita. Vamos a aumentar un poco de tamaño. Y acá el pie. Clic derecho, insertar, pie. Voy a crear este nada más, ¿ya? Lo hago llamar del formulario y del menú. Y ya ahí estoy finalizando para que ustedes puedan avanzar ya sus reportes. Porque quiero que avancen ya ustedes. Si no, yo lo más hago y ustedes no me envían sus trabajos. Entonces, tenemos que avanzar también. Entonces, aquí insertamos el pie. Y acá dibujamos un cuadro. Bueno, hemos puesto acá además el... Voy a colocar este RAR que se llama el total páginas. Aquí. Y el número de páginas. Acá. Así pegado, ¿verdad? Y acá vamos a insertar la tabla, ¿no? Al insertar la tabla, me va a llamar que me conecte, ¿no? ¿Con quién? Planilla, dataset. Y aquí, administrativos, ¿no? Y aceptamos. Lo colocamos aquí. Y a partir de ahí comenzamos a escribir ahí. Acá se puede hacer directamente también. Código del administrativo. Y acá lo voy a modificar. Código, ¿no? Muy grande. Código. Y acá, ¿no? Sí. En vez de escribir, acá ya sale. Nombres. De ahí ya lo vamos a pedido paterno. Lo vamos a corregir así, separando. Insertamos una nueva columna. Y seguimos a pedido materno. Nueva columna. Fecha de nacimiento. El turno. Bueno, aunque el turno no. Vamos a cambiarlo. El turno ya. Lo que queremos es su distrito. Nueva columna. Su dirección. Y su teléfono. Y con eso ya. Listo. Ahí está. Y acá, ya sabemos que podemos seleccionarlo. Lo podemos centrar. Dale un color. Trabajé con blanco. Y el fondo. Lo trabajé con gris. Y así, ¿no? Bien, jóvenes. Ahí tenemos. Ahí tenemos el reporte. Ahora, lo que hay que hacer es. Llevarlo a. A vis. A un formulario. Entonces, lo guardamos. Guardar. Y lo cerramos. Y luego, acá en proyecto, agregamos un nuevo formulario. Se va a llamar FRM. Administrativos, ¿no? Reporte. A. ADM. Voy a poner así. Reporte ADM. Para hacerlo corto. Y aquí, en este formulario, vamos a darle aquí la propiedad text, reporte administrativos. Ese es el título. Y le insertamos el report viewer. Y acá le decimos, acoplar a contenedor primario. Acoplar a contenedor primario. Y listo. ¿No? Conforme tú le vas aumentando el tamaño al formulario, él también se va adaptando así. Y aquí, eh, vamos a decirle, elegir informe y escogemos el tercero que es reporte de empleados. No, de administrativos. Este, ¿no? Listo. Y lo único que queda ya es, este, llamarlo, ¿no? Del formulario. Entonces, nos vamos aquí a menú. Reporte administrativos. Y ahí lo llamamos, ¿no? Colocamos, frm. Reporte. Adm. Punto show. Y listo. Y también, eh, vamos a llamarlo del, del formulario. Administrativos aquí. Desde archivo. Vamos a agregarle un, una opción más acá, ¿no? Imprimir. Y ahí también lo llamamos. Doble clip. Y colocamos, frm. Reporte. Adm. Punto show. Punto show. Y también aquí le agregamos un botoncito, ¿no? Aquí. Un botón. A este botón le cambiamos. Acá. Acá dice, ¿no? No está. Establecer imagen, dice. Importar. Y buscamos la impresora. Y listo. Aceptamos. En la propiedad tooltic text, colocamos imprimir informe. O reporte. Y acá también, hacemos doble clic. Y le vamos a colocar lo mismo, ¿no? Este aquí, lo puedes copiar y lo pegas acá. Bien. Entonces, vamos a, a ejecutar. Pero ahora sí, voy a, voy a ver la contraseña. No me acuerdo, acá está la contraseña, ¿no? El primer formulario y la contraseña es este, ¿no? La contraseña es ventaslicke. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ahora, aquí para que el formulario, contraseña, ya también se pueda ejecutar, ¿no? Como ya, como la aplicación. Acá en proyecto, nuevamente entramos a propiedades del sistema de planilla. Y aquí, voy a colocarle ya el, el de acá, pues, ¿no? Onde está, FRM usuario. Y listo. Bueno, así iniciamos y vamos a ver. Ya está, a ver. Es, eh, ventaslicke. Y que, si era, ventaslicke, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y aceptamos. Correctos. Y listo, ¿no? Y aquí, eh, reporte administrativos. Vamos a ver. Ahí está, jóvenes. Sí funcionó también la, la parte horizontal. ¿Ah? Miren, ve. A ver, todavía no, 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 no estoy cantando victoria. Todavía no se sabe. A ver. Vamos a poner acá diseño de impresión. Ahí está. A ver, sí funcionó la parte horizontal. Mira, ve. Ya, si entramos aquí a configuración. Está horizontal. Con medida se cambia. ¿Ya? Con las medidas se cambia. Tengo espacio para agregar más. Esto también quiero acomodar un poco más. Listo, jóvenes. Entonces, eso quiero que trabajen ustedes, ¿no? Si nosotros estamos trabajando también acá en registro administrativos, acá también podemos llamar a imprimir informe. Dicen, ¿no? Acá está. Ahí sale, ¿eh? O archivo, imprimir, también llama al informe. Bien. Entonces, eso quiero que avancen. Hoy día terminen eso, avancen eso y me vean sus, este, no sé, algo, o si es posible todo o alguna evidencia que yo pueda hacerse olarme que han hecho su trabajo, que saben hacer este tipo de aplicaciones. ¿Alguna pregunta? Preguntas, jóvenes. Preguntas, jóvenes. ¿Nada? Bien, entonces, lo único que faltaría ya en esta aplicación es esto de aquí. Bueno, eso quiero que lo hagan ustedes. Ventas Lique. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y vamos a aceptar. Acá. Esto además faltaría. Ya ustedes tienen que hacerlo. Voy a hacer un ejemplo, a ver. Lo que tienen que hacer. Aquí. Aquí. En el menú. ¿Dónde está? Vamos a entrar acá para abrirlo. Aquí en aplicaciones. Tenemos que utilizar el código que nos va a ayudar a hacer este tipo de trabajo. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Gracias. Entonces, eso es lo que hay que hacer, llamar a la calculadora, llamar al blog de notas, llamar a esto, ya lo hemos hecho nosotros, y acá en ver... Este voy a desactivarlo mejor, el check it, acá también check it, porque no está funcionando normal. Acá en fecha vamos a colocar activar y desactivar. Desactivar. Y ahora también activar y desactivar. Miren, si no se acuerdan el código de cómo llamar a una aplicación, googleen, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, código en Visual Basic para llamar, para abrir un programa, por ejemplo. Eso es lo que ustedes tienen que buscar en... Si no se acuerdan, y eso quiero que ustedes lo hagan. ¿Por qué? Porque ya es como una evaluación, jóvenes, ya. Quiero que se pongan las pilas ahí. ¿Dónde está aquí? A ver, a ver. ¿Dónde está? El código... El código... Aquí... Console. Punto... Uri... Uri... Uri Life... Y ahí abrimos el paréntesis y, entre comillas, colocamos cal.exe. ¿Verdad? Ahí está. Voy a nuevamente desactivar el... Lo que es este... La... El formulario de contraseña. Voy a abrir nuevamente el menú de frente, ¿no? Esto se hace acá, en proyecto, propiedades. Acá escoges qué formulario quieres que inicie. Normalmente debe iniciar el de la contraseña. Pues, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Pero nuevamente lo voy a cambiar para probar esto de la calculadora. Aplicación... Cal... ¿Le he puesto acá? ¿Dónde le he puesto? No hay amar. A ver, un momentito. ¿Dónde tenemos la calculadora? Console.guay. Cal... Ah, está mal. Cal con C. A ver, ahí. Vamos a probar. Iplicaciones calculadora. Tampoco. A ver, a ver. 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 estar 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 con sol en el punto estar no es a ver está bien punto es no está abriendo no vamos a tener que buscarle el otro código moment please el tema de notas creo que era este proyecto no lo hicimos tampoco o no está funcionando el código entonces ventas un momentito vamos a ver acá planillas creo que era sistema de ventas planilla promedio tampoco tampoco no hay menudo que hay un formulario de una esta es otra cosa bueno no sé por qué no está funcionando este código voy a buscar aquí a ver no no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy buscando el código y no lo encuentro, acá en ventas, a ver... Este no, este es un formulario pequeño, abrir proyecto, ventas, ventas 2, sistema de ventas... Tampoco, menú, calculadora, no lo hemos puesto... No, a ver, abrir proyecto, promedios, planillas, planillas... A ver, este tampoco, este es un formulario nada más, archivo, abrir proyecto... Operación de factura, a ver, factura tampoco no tiene... Es un pequeño formulario, creo que era, a ver... ¿Se acuerdan cuál es el formulario que hicimos donde habíamos ejecutado la calculadora, a ver... ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sistema de ventas, factura, ejemplo 10, no creo... Este es pequeñito nada más... Aplicaciones, ¿no? Este es un menú pequeño... Operación de matemáticas, creo que se llamaba la calculadora... Y... Acá lo llamamos... No, tampoco este es un pequeño formulario... Donde trabajamos con base de datos ya... Yo les voy a buscar el código, no sé por qué no funciona, creo que es otro código... Este... No, es otro código, creo... Pero a ver... No, no están los proyectos aquí... No los tengo, acá deberían estar... Abrir... Proyecto, solución... Acá tengo supuestamente todos... En el D, creo que también tenía otros... A ver, vamos a buscar... Visual... Este es... Operaciones matemáticas... Este no... Sistema de planilla, creo que es este aquí... O es el que estamos trabajando ahorita... Acá está... A ver, mira... Acá está... O este es el que he puesto... Este es el recién de ahorita... Sí... Este es el que estoy trabajando ahorita con los reportes... A ver, vamos a abrir... Proyecto, solución... Sistema de planilla... Había otro... Nada... Sistema de notas... A ver, vamos a ver... Ahí está... Creo que acá sí es... Vamos a ejecutarlo... Creo que también pedía contraseña... No... Aplicación calculadora... Y acá sí funciona... Ahí está... A ver... El código... A ver... ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver acá... Eh... Menú... 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 Lo que he puesto acá... Es un código de Visual C++... ¿Ya? Como... Y abrir aplicaciones... A ver... Vamos a abrir ahora sí... El proyecto es... El que estamos trabajando... Es este aquí... Sistema de planillas... Que lo tengo por acá... Acá está... De pasada... Ven acá... Cómo se abren los proyectos... Archivo... Abrir... Proyecto... Ya... Buscan su proyecto... Acá está el menú... Vamos a abrir acá... Menú... Calculadora... Y vamos a comparar... Miren... Aquí... Este es... Este es... Para trabajar... En C++... O... Como se inscribió... A la mitad... Y el de acá es para Visual... ¿Ya? System Diagnostic... Se llama... Entonces vamos a borrarlo... Este... Pero no lo genera como error... Lo acepta... Solo que no lo hace... No lo hace funcionar... Es... System Diagnostics... Punto Process... Punto Start... Y el nombre del archivo... Ejecutable... ¿Ya? Entonces... De esa manera... También vamos a hacerlo... Para el... Para bloc de notas... ¿No? Eh... System... System... Punto... Diagnostic... Punto... Viene el... Process... Punto Start... Ahí está... El mismo Visual te va indicando... Y acá entre comillas... Colocamos... Notepad... Punto Ex... ¿Ya? Así de esta manera... ¿Listo? Eh... Y así... También... Para el siguiente... Que es el Office... Word... Entonces igual colocas... Puedes copiar y pegar ya... ¿No? Ya uno ya... Lo tenemos... Esto lo copiamos... Y lo pegamos... Y lo único que tienes que hacer... Es aquí... Escribir... WinWord... Punto Ex... Y vamos a probarlo... A ver... F5... La aplicación... Calculadora... Ahora sí funciona... Eh... Office... Word... Ahí está... Sí funciona... ¿No? Ese es el código en Visual... El que hace un momento lo puse... Era de otro lenguaje... De otro lenguaje... A veces se cruzan las... Por ejemplo de aquí... Este... También vamos a llevar... Este... Java... Que es parecido... Y a la vez diferente... ¿No? Eh... Acá en la fecha... Lo muestran... Y lo... Lo activan... Lo desactivan... ¿No? Y la hora... En el caso de la hora... Sí vamos a tener que utilizar... Una... Este... La próxima clase... A ver si los explico... Es si de pasada... Empezamos un nuevo proyecto... Pero vayan avanzando... Por favor... Para que pueda yo... Eh... Y colocarles una nota... Bien... Ahora sí... Mmm... Avancen... Ya les expliqué... Que hay que... Hacer esto... Esto de la fecha... También vayan haciéndolo... Y de la hora... Yo ya... Lo hago la próxima clase... ¿Verdad? Activar y desactivar... Si no lo pueden hacer... Igual voy a hacerlo la próxima clase... En ayuda... Acerca de... Tienen que hacer un formulario... También... Donde salga sus nombres... Correo electrónico... Teléfono... Dirección... ¿No? Los datos del creador... De esta aplicación... ¿Ya? El Java... Se descarga de internet... ¿Ya? Se descarga de internet... Ya les voy a explicar... Cómo... Cómo instalarlo... Y todo... ¿Ya? Qué IDE vamos a utilizar... Bien jóvenes... Ahora sí... Nos estamos viendo... La próxima clase... Ya les expliqué todo esto... Ya hicimos los reportes... Y ahí están los videos... Que ya les voy a subir... Para que ustedes puedan... El tipo de... En...